El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Dijo el Señor ¿Con quién puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza y se dicen entre ellos Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres y no lloraron Porque llegó Juan Bautista que no come pam ni bebe vino Y ustedes dicen tiene un demonio Llegó el hijo del hombre que come y bebe y dicen es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y de pecadores Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces tenemos esa aplicación Verán el famoso perro del hortelano decimos nosotros No come ni deja comer A pego la yagua Yagua cuando huya lleva en la huerta Pero oñangar esco y no bebe Entonces tampoco si alguien quiere entrar no le deja comer Perro del hortelano Queridos amigos miren Que importante que es lo que el Señor hoy nos está diciendo Algunas veces Nañan de la yei hoy Da yei cua vema Va a ella va a la ñañeeta Va a ella va a la yaeta ¿Verdad? Porque justamente estamos siempre en lo mismo parece ¿Verdad? Y la palabra de Dios de por sí siempre insiste en dos elementos Que son las columnas vertebrales de la Biblia En realidad de estos 73 libros que tenemos Y del mensaje de salvación Porque el mensaje de salvación es demasiado sencillo El mensaje de salvación es Reconocer que Dios te ha dado todo Que sos criatura del Señor Que Dios te ha dado todo Entonces Este proyecto de salvación de Dios Que es la felicidad y la realización del hombre Se haga realidad Pero eso quiere decir entonces Que no tiene que haber pobreza No tiene que haber injusticias No tiene que haber deshonestidad Entonces todos tenemos que estar en el mismo nivel A ver Yo quiero ir a preguntarle Y tengo que hacer en estos días algún programa ¿Verdad? A jata de visitar O mi indígena cuera Le voy a preguntar ¿Cuántas veces ya te fuiste a los Estados Unidos? ¿Cuántas veces viajaste por Europa? ¿Cuántas veces te fuiste a jugar esto, aquello, no sé, en tal lugar? ¿Cuántas veces, cuántas veces? O un niño de la calle, o lo que sea O mi hija tú se dice Y así sucesivamente Pero nosotros pues le damos Y viste, te das cuenta Que ese es un ladrón ¿Pero quién hace que esos niños, que esos jóvenes Y después motochorro por todas partes Existan? Seguí a cero y a perder como sociedad Seguí a cero Porque somos nosotros los que vamos produciendo ¿Entendiste? Esta es la producción de nuestra sociedad Por las injusticias De otros De nosotros Y tal vez de los que vendrán también O sea, en la medida en que somos injustos En la educación En que robamos de los bienes No hacemos circular la riqueza ¿Verdad? Que pertenece al pueblo A la gente ¿Verdad? Es tan difícil Entender esto Tan difícil Porque tengo siempre la ñaña de discurso De la palabra de Dios Yo por lo menos me doy cuenta ¿Verdad? Treinta años de sacerdocio Estoy predicando Y siempre me doy cuenta Que el Señor Vuelve a apretarnos Quiere decir que el corazón nuestro El corazón del hombre Es tan duro para cambiar ¿Verdad? Es duro para sensibilizarnos Es duro para comprometernos Es duro para ser generosos Y hoy justamente por eso El Señor dice ¿Con quién puedo comparar A los hombres de este Paraguay? ¿Con quién puedo comparar A los hombres De esta generación aquí? ¿Con quién lo que les puedo comparar? ¿Con quién lo que les puedo comparar? ¿Con quiénes son los hombres? 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 Jesús que dice Y te pone Jesús Comparación ¿Quiere decir que Jesús ya veo ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos Que están sentados en la plaza Y se dicen Les tocamos la flauta Y ustedes no bailaron Entonamos cantos fúnebres Y ustedes no lloraron Es la Veneutá La Veneutá y Madre veías Llegó Juan Bautista Ahí entonces ya te pone Concretamente Alguien que viene Dentro del Evangelio Y les pide Cambio Conversión Etcétera Y entonces llegó Juan Bautista Que no come pan Ni bebe vino Y ustedes que dicen Tiene un demonio Ve a la bebe ya Ahora llegó El hijo del hombre Que come y bebe Y dicen Es un glotón Y es un borracho Amigo de publicanos Y pecadores Pero después termina Con esta sentencia Que nos tiene que hacer Reflexionar Queridos amigos La sabiduría Ha sido reconocida Como justa Por todos sus hijos Queridos amigos En el fondo En el fondo Me catube Lleva Porque algunas veces El Evangelio Parece muy duro Algunas veces Entonces tenemos que mirar Y decir Que justamente La sabiduría Ha sido reconocida Como justa Ha sido reconocida Como justa Por todos sus hijos Quiere decir Que a través de los profetas Es decir A través de los hermanos A través de tu papá De tu mamá De tu abuela De gente buena De tu catequista De tu sacerdote De la palabra de Dios De algo lindo Que siempre llega Siempre llega por todas partes Esa sabiduría Es la que ha sido reconocida Como justa Pero ahora entonces Viene tres puntitos Ton, ton, ton ¿Por qué? Y porque ahora vamos a ser nosotros Quienes tenemos que Una vez que comprendemos Una vez que nos damos cuenta Vamos a decir Esa sabiduría Que nos están imponiendo O esa sabiduría Marketing Que nos están queriendo A toda costa Meter En una sociedad Que quiere vivir valores Y si quiere ser feliz Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar A ponerlo En práctica Pero vamos a ser nosotros En el Antiguo Testamento A esto le llamaban Los famosos Anahuí Los pobres Del Señor Que así sea Que así sea El Antiguo Testamento El Antiguo Testamento